señores tú verás si sigue la guanajá dentro de cinco años más hay casas que es el cemento tiene una fecha de vencimiento paisano hay estructuras que están hechas para 30 años y llevan 50 ahí a los 55 puede ya que no soporten más y le llaman prefabricado y otras que no tienen ningún tipo de arquitectura que son una especie de cuadrado que eso también se rompen también y lo bonito del caso que empiezan a caerse los carcarones por abajo que hay donde tú ves que está en vencimiento el cemento es material que tiene que reestructurar de nuevo no hay esa posibilidad tú no eres cálculo ni te llamas trangaviota ni sirme ni diga esa ni tienes esas corporaciones y tú fábricas ese efecto privada se llama así bonita tú ves tú estás perdido tú estás perdido pero tú sigues la revolución es buena no va tú sigues la cola te están metiendo el dedo a la cara tú sigues buscando efectivo pero tú pero no hay pero tú sigues yendo a trabajar ya tú no puedes comer mira tus hijos lo que están pasando mira las escuelas y los hospitales por el camino que van ya no era lo de antes que tú encontraba a la escuela más o menos con un engaño una pinturita y unos cartelitos bienvenidos al curso escolar pero te daban un lápiz y cinco libretas y una base de material de estudio que después tú tenías que entregar porque habían otros hermanitos que tenían que aprender eso pero ya ni eso paisalo ya en la escuela no dan cartabón ni lápiz ni reglas ni compás ni hay círculo de interés ni aula de química ni aula de no hay nada eso paisalo otra lo que tú llamas pincha no es pincha que pincha tú darte que pincha la que tú tienes así tú estás pinchado verdad pinchado y vigilado con un temor al que al que vive al lado del teatro tú tienes miedo de hablar con tu misma mujer de la situación que vive el país porque estamos vigilados la familia dividida dentro de la misma casa cada vez estamos perdidos no yo no hablo con él porque si es mi hermano pero él es delincuente yo soy del partido y la juventud yo no puedo andar con ese tipo de personas porque eso afecta si él es mi familia pero yo no tengo nada que ver con su vida perdidos y no bien y no vemos en la necesidad donde vivimos y donde nacimos y que en la miseria que no vamos a vivir por no hacer nada y la miseria que le vamos a dejar nuestras generaciones y en la dictadura que vamos a seguir viviendo carajo hasta que tiene el uniforme es que se cree integrado a ti no te dirigen estatuas ni te ponen en cartelones de esos en vallas ni te ponen con sigla de fidel ni un carajo ni nada déjala guanajá déjala guanajá que el ave que se le llama guanajo no es guanajo pero a ti por la estupidez y el poco razonamiento que tiene si te puede llamar guanajo porque tú si lo piensas tú eres verdadero guanajo el bobo ese eres tú andas por la acera de los bobos y cuál es la acera de los bobos no la acera del frente mi coño la acera del sol cuál es la acera de los bobos la de la sombra y tú te pones la acera del sol en la de los bobos allá tú te pones a quemarte tú no quieres caminar por la sombra tú no quieres adelantar tú no quieres libertad cubano tú tienes miedo o miedo no no sé a qué te espera o está chantado o está esperando oíste o está esperando que un familiar te mande o está esperando que venga una jevita un jevito que tú está esperando a ver si la virgen te ayuda tú no estás oyendo cómo están los temas el día 20 se comemoró un día más de la muerte de mi padre no hice directo después un sacerdote religioso lo que puso fue candela el día de la virgen de la caridad del cobre yo creo en Dios pero dicen que la virgen de la caridad del cobre es la patrona del cubo yo respeto las creencias de cada cual porque si me gusta la libertad política también me gusta la libertad de culto yo no te juzgo yo respeto y es la patrona del cubo a cachita y ahí mismo tanto que Estados Unidos como en Cuba te la soltaron pidiendo protección adelanto bendición para nuestro país otras cosas más que se dijeron pero parece que tú no quieres cantar te dan señales siempre pero tú obvias porque claro entretenido estás entretenido así mismo es bien dicho por ese sacerdote bien dicho y sigue saliendo otras cosas más pero no tiene que ser el único del clero cristiano que diga algo a favor del pueblo tiene que ser todo pero bueno si en el Vaticano Pala la cosa está podría imagínate tú cómo pueden estar muchos de mil pueden que diez sean lo justo pero esos pocos tienen que ser efectivos tienen que ser efectivos porque esto no es de cantidad esto es calidad para lograr el objetivo para que la cantidad se despierte como dice Meili nosotros no queremos pecos, conejos ni ovejas no queremos despectar ni mantenerte como ovejas nosotros queremos leones ya te lo dijo él y te lo ratifico yo cubano yo no te quiero como carnero ni como esclavo yo te quiero como cimarrón y como león saca quítate la piel esa de manso que te condena convítete en lo que eres sin definitiva como siempre te digo para vivir cien años de conejo prefiero vivir un día de león y yo soy así y tú le puedes preguntar yo no soy guapo ni soy nada y te lo vas a decir todo el mundo tú eres quien me conoce te vas a decir de verdad que ese negro no es guapo ese negro no es abusador ese negro yo no caigo en nada de eso pero todo el mundo sabe que conmigo no puede haber un pase porque yo sí prefiero morir como león en un día pero no vivir cien años como conejo por algo me llaman crazy man más para allá de la música no tenga miedo yo no tú yo tú yo tú yo tuve miedo sacar la cara yo no tenía necesidad de meterme en nada nada para mí los paisanos en el país a mí sí muchos me dieron apoyo y fue gente que yo quiero que no puedo negar chao